Hola, mi nombre es José María García de Madariaga Miranda y seré tu profesor de periodismo multimedia en el grado semipresencial de periodismo que estás cursando. El desarrollo de las tecnologías digitales y su incorporación en el sistema de comunicación social han transformado profundamente el ejercicio del periodismo. La actividad periodística que se desarrolla a través de los medios digitales supone la renovación en los formatos, géneros y rutinas de trabajo. También supone la aparición de retos nuevos en la labor informativa para los medios de comunicación en general. Ahora bien, para entender correctamente estos cambios no hay que quedarse solo en los factores tecnológicos. Analizaremos en esta asignatura todos los motivos que nos han llevado al escenario digital para comprender que la esencia del periodismo sigue siendo la misma, construir y presentar relatos con rigor e independencia para que los ciudadanos puedan interpretar la actualidad. Los entornos multimedia están actualmente al alcance de gran parte de la población. La diversificación de las pantallas, el desarrollo de tecnologías web avanzadas y la popularización de dispositivos móviles han cambiado la forma de acceder, producir, consumir, compartir y vivenciar la información. Comprender estos cambios desde una visión crítica te permitirá identificar la importancia de preservar los valores del periodismo frente a sus sucedáneos. La comunicación digital está en constante crecimiento y evolución. Es un componente esencial para las estrategias comunicativas de cualquier organización. La demanda de profesionales con conocimientos de creación, gestión y difusión de la información multimedia aumenta de forma significativa en todos los sectores. En la actividad periodística se ha producido una notoria transformación en los modelos de producción y de distribución, así como en las tareas y competencias que se esperan de un profesional de los medios digitales. Además de la constante aparición de nuevos dispositivos y formatos, este proceso se deja ver en el desarrollo de narrativas transmedia que enriquecen la presentación y alcance de los relatos, en el acceso y aprovechamiento de fuentes y datos de valor informativo y en la gestión de la participación de los ciudadanos en el proceso periodístico. Para sacar provecho de esta asignatura, te recomiendo revisar los conocimientos y competencias planteados por la asignatura Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información que estudiaste en primero y por la asignatura Planificación y Desarrollo de Proyectos en la Red que cursaste el semestre pasado. Esta asignatura es eminentemente práctica. Podrás abordar el aprendizaje que te propongo a través de una publicación periodística online centrada en los contenidos del temario, es decir, en los apartados más significativos de lo que sucede en el periodismo multimedia. Haremos pues periodismo sobre periodismo. En Aula en Redacción podrás publicar noticias, crónicas, reportajes, entrevistas y artículos de opinión, entre otros géneros, poniendo en práctica los recursos hipertextuales, multimedia e interactivos que estudiaremos durante el curso. Confío en que te hayas hecho una idea clara de lo que te vas a encontrar en esta asignatura y deseo que las expectativas que te surjan de esta presentación se vean superadas por un aprendizaje rico y cercano al mundo profesional.